Hola, hoy os traigo una nueva manualidad para Baby Soar Esta mañana os he enseñado a hacer este lindo pañal Que es para meter una cartita O para meter dinerito, para regalarlo en un bautizo O para alguna amiga que haya tenido un nene, una nena, lo que queráis Que es súper fácil de hacer Y también tiene la plantilla para que así os sea mucho más fácil Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una bolsa para meterlo Esto ha quedado súper mono Mira Y aquí metemos la cartita, el dinerito o el regalito, lo que queramos meter Y ahora vamos a hacer la bolsita también de goma eva Para poder llevarlo Para hacer la bolsita, yo he cogido también goma eva del color rosa Vosotros lo podéis hacer del color que queráis Esto es orientativo y para daros una idea Y enseñaros a hacerlo Lo que vamos a hacer Yo he cogido el pañal y lo he puesto, la goma eva Entonces me he hecho un poquito más para que pueda sacarlo bien y meterlo bien ¿Vale? Entonces, con un palillo y con una regla me lo he marcado Y me he hecho un rectángulo Cuando he hecho uno, me lo he calcado y me he hecho el otro Que este va a ser para este lado Y luego me he hecho la de los lados La de los lados la he hecho un poquito más gruesa Para que así coja bien Y he hecho dos iguales Una para cada lado Y luego hemos hecho una más larga de la misma medida para abajo Entonces ahora lo que vamos a hacer con silicona O pegamento super glue, lo que tengáis Lo vamos a pegar Vamos a pegar primero este lado Luego el otro Y luego el de abajo Y una vez que lo hayamos pegado Os va a quedar así ¿Vale? Que mirad Nos va a quedar perfecto Incluso un pelín más pequeñito también se podía haber hecho Pero yo quería que sobrara un poco Ahora vamos a echar silicona por aquí Por todo el borde Por todo lo que es el todo el alrededor Y vamos a pegar el otro lado ¿Vale? Así Pues ya lo he pegado los dos lados Ya lo tenemos hecho Y ahora lo que vamos a hacer Es hacerle las asas Vamos a ver Hemos hecho una tira finita Larga Según la medida que queráis Y la vamos a pegar aquí En un ladito Y en el otro ¿Vale? Que se os quede Así Una cosita Una en cada lado Como si fuera tipo bolsita Lo voy a pegar y ahora lo enseño Ya se ha quedado con el asita puesta Mirad Como veis ya se ve súper cuqui Y ahora la vamos a decorar Le podemos hacer Un biberón Un chupete de goma eva Otro pañalito Y lo ponemos aquí en el medio Ya lo que queráis Pues yo al final Lo que voy a hacer para decorarla Es un lacito Para hacer un lacito Es súper fácil Vamos a coger un cuadrado Y una tirita finita Lo podéis hacer como queráis de grande Vamos a doblar Para un lado Para otro Y así Y cuando os quede así Le vamos a pasar esta tira Por el medio Y por detrás Lo pegaremos Ya se ha quedado el lacito Y ahora lo que vamos a hacer Es recortar La parte de atrás Lo que nos sobra Le echamos un poquito de silicona No la echéis aquí en el medio Porque si no Se os va a deshacer la tira Y se os va a deshacer el lazo Y la pegamos aquí en un ladito Y así ha quedado La bolsita terminada Como os he dicho Si la queréis para más de baby shower Le podéis poner un biberón Un chupete Otro pañal Cualquier tontería Aquí delante O detrás Pues Esta también vale Para hacérsela para una nena Para ahora que viene la navidad Para regalar Es un bonito detalle Para llevar Pues un regalito Pues si os gustó mi vídeo No olvidéis dar a me gusta Comentar y compartir Y suscribiros en mi canal Así estaréis a la última De mis nuevas manualidades Y nada Que vaya muy bien Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau